Cinco y media de la mañana de este último jueves, es la fuerza pública desalojando a un grupo de ciudadanos colombianos quienes ya por más de un mes se habían tomado la vereda de la calle en Wimper en los bajos del edificio de la NUR en el norte de Quito. Afectaban directamente a las instalaciones de la NUR y a las personas que viven en el sector. Hubieron algún tipo de agresiones a los vehículos, algún tipo de agresión a las personas que circulaban por el lugar. Según las autoridades, estas personas aquí, quienes ya la ciudadanía había denunciado por el cometimiento de algunos delitos delincuenciales, se las desalojó de lugar cumpliendo los protocolos y respetando los derechos humanos. Vamos a garantizar que todas estas personas, donde se encuentren, tengan la seguridad y que ellos en su calidad de refugiados es lo que están pidiendo mientras se encuentran aquí en el país. Desde el principio hasta el fin se respetó, como digo, los derechos de todas las personas que estuvieron ahí. En total son 49 adultos y 30 niños. Fueron ubicados en varios hoteles en el norte de Quito hasta que puedan resolver su problema migratorio. Algunos están en los trámites solicitando refugio. Vamos a continuar ofrecer asistencia porque igual estas personas siguen teniendo sus necesidades y tienen igual derechos como sus habitantes de asilo y refugiados, a pesar de todo lo que ha pasado la vez pasada. En esta entrevista que realizamos en junio, estas personas aseguraron que llegaron a Ecuador huyendo del conflicto armado que existe en su país y que incluso deseaban ser enviados a Europa. Algunos sí, algunos tienen estatus de solicitantes de asilo, están todavía en el proceso, pero son personas de interés de ACNUR. En el operativo participaron dependencias municipales, la Intendencia de Policía, el ACNUR, el MIES y grupos especializados de la Policía Nacional. Aquí en los bajos del edificio de ACNUR, ubicado en el norte de Quito, fue donde permanecieron por más de un mes estos ciudadanos que llegaron desde Colombia a Ecuador en busca de refugio. Por ahora se ha realizado la colocación de vallas y también hay presencia policial para evitar que vuelvan. Según las autoridades, en el Ecuador existen 78 mil personas reconocidas como refugiadas y de estas, un 90% son del vecino país del norte. Helen Quiñones, 24 Horas. Gracias por ver el video.